Música Parece que Adamari López y Jiggy Baby no se guardan nada en el espacio que tienen, donde la sinceridad y el humor son los protagonistas. Su última presentación, las conductoras compartieron detalles muy personales sobre su vida sexual y los cambios que atraviesan las mujeres durante el embarazo y posparto, temas que suelen ser tabú pero que ellas abordan con total franqueza. Adamari, sin pelo en la lengua, reveló cómo incluso estando en el hospital durante su embarazo, sentía deseos de estar con su pareja, Toni Costa, y cómo se las ingeniaron para satisfacer esos deseos en un momento tan peculiar. La anécdota, aunque un poco pícara, también tocó un buen punto sobre la recuperación del líbido tras el embarazo, algo que muchas mujeres pueden identificar. Es interesante como ambas presentadoras también ofrecieron consejos sobre cómo manejar los efectos de posparto, un tema crucial para muchas mamás que atraviesan por esa etapa. La forma en que abordan estos temas con humor, pero también con respeto y cuidado, ofrece una mirada honesta sobre las realidades que muchas veces se quedan en la intimidad. ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal!